Love, love, siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre me cuidan Con Pachoe, con pura morra Cherri Los morros puramos a Cherri 0102 me marca el rol, elico a la orden pa'l desordil La fresada pa' la albercada de quienes perra gamos Pura morra cara, como si fuera a Cherri Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M Acá en GDL, vuelvo rosita como debe Activa el pluma junto con su plaga Eso se va hasta la perla viejo Don Julio se adornará, nada El bocullo lo cuida en su plebe Ser otra en la frase, puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele a fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre me cuidan La fresada pa'l albercada de quienes perra gamos Pura morra cara, como si fuera a Cherri Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M Acá en GDL, vuelvo rosita como debe Activo el pluma junto con su plebe Arta Teo Saku Acá en GDL, vuelvo os de mi ¡Suscríbete al canal!